Esta mesa interinstitucional trabaja durante todo el año y en este mes en especial estamos en esta campaña a los efectos de concientizar, sensibilizar y tratar de apuntar que la gente tenga la capacidad de vida de actuar correctamente en la vía pública. Son segundos que nos toman el prever que vamos a respetar la velocidad de vida, que vamos a usar el casco si andamos en motocicleta debidamente abrochado, que nos vamos a poner el cinturón de seguridad, pero también es un segundo que realmente si no hacemos estas cosas perdemos la vida o nos quedamos con secuela permanente. Muchas veces no nos damos cuentas también que cuando están los operativos y los operadores fiscalizadores debemos de actuar con respeto, debemos de tratar de tener la tolerancia de vida para que estos controles se hagan, porque los operadores fiscalizadores no hacen más que salvaguardar la vida de cada ciudadano. Desde Junta Departamental de Drogas nosotros instamos a la población a que conduzca sin beber alcohol, si conduce que no beba. Es importante tener en cuenta que muchas veces conducimos con amigos, conducimos con familiares y a veces no tenemos en cuenta el daño que inclusive a esas personas les podemos hacer. De la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Sinestros de Tránsito se adhiere a esta campaña junto a la UNASED, a la Mesa Institucional y a la Junta Nacional y a la Junta Departamental de Drogas con el fin del objetivo, el eslogan que es seguro es cero, que el objetivo es concientizar y prevenir en la sinestralidad y no consumir bebidas alcohólicas ni drogas. Recalcamos una y otra vez a los jóvenes hay que cuidarse, si vas a conducir no tomes las drogas también, el cuidado como decía la compañera. La vida es una, no hay retorno y el dolor, la angustia, lo que sucede después de un fallecimiento o un lesionado en un accidente es imborrable. Justamente lo que interesa es que de acuerdo a la ley 19.360, que significa tolerancia cero para el alcohol, la podamos cumplir. Junto con el alcohol también tenemos el uso del celular durante la conducción y pedimos sensibilizar a los jóvenes fundamentalmente tratando de llevar al conductor seguro. O sea, cuando vamos en un grupo nos divertimos, tratamos de pasar una muy buena noche con familiares o con amigos, pero uno de los conductores es el responsable de conducir. Esa persona seguramente no va a ingerir alcohol y va a ingerir refrescos o ingerir agua y va a ser el responsable de todos sus compañeros. En esa forma llegaremos sanos y salvos a todos nuestros familiares y a toda nuestra población. Por eso les pedimos sensibilizarse por favor y tratar de cumplir con esta situación.